¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Cristian y os traigo la clase de la Grau. Todas las temporadas miramos cómo está la Grau y la Grau pues sigue estando bien, sigue estando muy bien, aunque yo siempre os voy a ser sincero y os voy a decir que en Time to Kill está igual de mal que está en el vídeo que os dejaré por ahí la tarjetita de los Time to Kill de los fusiles de asalto. O sea, su Time to Kill no es su mejor ventaja, pero tiene otras ventajas que son muy buenas, como estaréis viendo en los clips. Como veréis en el gameplay, es uno de los fusiles con mayor rango de disparos, es decir, que tú puedes disparar a muy largo alcance con la Grau y apenas tener retroceso, es uno de los fusiles de asalto que tienen menor retroceso y de los más controlables. Tiene un muy buen ADS, un muy buen tiempo de apuntado, lo cual lo convierte en un arma que a pesar de no tener uno de los mejores Time to Kill, sigue siendo un arma muy jugable y que os recomiendo a todos porque ya todos estamos un poco cansados de tanta M16 y esta Grau pues les responde, lo veréis. En primer lugar os dejo la captura del arma para todos aquellos que queráis haceros la clase ya y jugarla, para todos los que estéis empezando y no conozcáis la Grau. En segundo lugar quiero enfocar este vídeo desde otro punto de vista, porque de la Grau ya hemos hablado muchísimas veces, de cada uno de estos accesorios ya hemos hablado muchísimas veces. Entonces os voy a explicar las clases para consola, las que yo recomiendo para consola también, porque nunca hablo de eso, y también os voy a explicar clases con fantasma y demás, porque esta Grau una de las ventajas que tiene es que para mí siempre ha sido y será una de las mejores clases de emergencia y es una de las mejores clases con fantasma o unas duales con las que sean. Así que vamos a hablar más bien de esas cosas y de los accesorios vamos a pasar un poquito, o sea, vamos a hablar rápido. Silenciador monolítico para silenciar, para tener alcance y mayor precisión. El cañón, el Tempus Arcángel, ¿por qué? Porque es el más largo y porque nos da mayor precisión, control de retroceso y demás. Las el táctico nos ayudan a ser más precisos en la Grau y además la mira de hierro de la Grau es súper cómoda, sobre todo para los de PC, por eso va a haber una clase para los de consola, pero los de PC tenemos generalmente más FPS que los de consola y una mejor resolución a fin de cuentas, entonces la mira de hierro nos va a ir muy bien. La empuñadura, la empuñadura delantera de comando, en consola sí que tengo visto gente que lleva ranger y demás, pero yo recomiendo la de comando a todos los niveles, ¿vale? Y después por último la munición de 60 balas, porque con esta Grau que dispara muy rápido las balas, necesitas 12 o 13 impactos para abatir a alguien, entonces es necesario llevar las 60 balas. Y como ya os decía, íbamos a traer una serie de clases para los que jugáis en consola, para que la probéis en la consola. La primera que yo recomiendo es quitarle la empuñadura delantera de comando, porque no es lo que más efecto hace en el mando, y el laser táctico sí que hace un buen efecto, y poner una VLK por 3. ¿Por qué una VLK por 3? Porque las consolas tenéis esa desventaja, y hay que ser sinceros e imparciales, de que realmente pues veis un poco peor en general que los de PC. Tenéis menos FOV, tenéis menos resolución en general, y tenéis 60 FPS a diferencia que un PC puede ir a 144 o 200 FPS, y eso a fin de cuentas se nota bastante, sobre todo cuando tienes que mirar con una mira de hierro a un objetivo muy pequeño. Entonces ponemos la VLK por 3 y solucionamos todos esos problemas. Aparte de que la propia VLK por 3 ya controla un poco el retroceso, entonces ya ocupa un poquito del slot de la empuñadura de comando, cosa que yo eso no lo sabía hasta hace pues cuestión de mes y pico y tal, cuando empecé a mirar más intensamente los datos de Truebendata, entonces os recomiendo mucho esta clase. En el caso de que no la queráis llevar con láser, podéis llevarla con la empuñadura de comando. Y aquí sí que hay una duda, yo he visto a muchos jugadores de consola utilizar la empuñadura de ranger, ¿por qué? Porque les va teóricamente mejor. Entonces aquí te deberíais de probar vosotros, cada uno de vosotros, si os va mejor con la comando o con la ranger. Aunque yo insisto en que para mí la mejor configuración sería con el láser táctico, pero no soy un jugador de mando, es decir, las veces que he tocado ese juego con el mando han sido dos contadas. También se puede sustituir el láser táctico por alguna de las empuñaduras traseras, tanto la Elite Cronen como la XRK Boy. Pero en estos dos casos no os puedo recomendar porque mis compañeros siempre usaban las graus de las que yo os he hablado. Sí que sé que muchos jugadores de consola usan alguna de las empuñaduras traseras. Y después lo que os quería comentar es que la grau es una de las mejores clases para mi gusto, para utilizar como clase de emergencia o como clase de fantasma. Pero aquí sí que quiero centrarme en una grau sin VLK x3. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces una clase de emergencia, la clase de cuando estoy volviendo el gulag y caigo en el loadout último o último momento, lo que te interesa de la grau es precisamente que tiene muy buena ADS y que puedes disparar con ella tanto a 30 metros como a 150 metros. Entonces esa VLK x3 te va a encarecer esos enfrentamientos a 30 metros o 40 metros. Y a final de partida se dan mucho. Entonces en esa clase de emergencia yo llevaría siempre la grau sin VLK x3. Y el totalmente cargado, que para los que no lo sepáis es coger el loadout y tener todas las balas, el totalmente cargado, yo ahí tengo mis serias dudas. Yo he jugado muchas veces a llevar la grau a 30 balas porque no recarga lento y con 30 balas a bato 1 y demás. Y no pierdo ninguna especificación de la grau. Entonces podríamos llevar el totalmente cargado por esas 30 balas. Pero en el caso de que queráis seguir manteniendo el cargador de 60 balas, yo creo que sustituiría sería el laser tático. Porque el laser tático aparte de que te puede delatar muy fácilmente en nubes finales, en tierras finales, cuando la cosa se está concentrando, un accesorio del que yo considero que se puede prescindir más que el de tener cierto control o cierta precisión en esta grau. Entonces esas serían las opciones de mi clase de emergencia. Y respecto a la grau, por lo que yo opino que es tan buena arma es por su versatilidad y porque vale para este tipo de clases, clases de fantasma y demás. Yo considero que las clases de fantasma pues tienen que ser versátiles. Cuando tú coges una clase de fantasma, le metes unas duales, ya sean las Psykov, como las tengo aquí, os las enseño por si no habéis visto el vídeo, para que sepáis cómo están configuradas las Psykov. Pues puedes llevar las Psykov, para mí no son mis favoritas, ni de lejos por el tema de la movilidad, pero sí que son las que más rotas están ahora mismo. Y podéis llevar las Psykov y la Grau. Con esta composición tú tendrías unas armas pues muy versátiles. Tendrías las Psykov que son totalmente letales de 0 a 20 metros y de 20 metros en adelante hasta el infinito la Grau. Y vale para esas distancias. La Grau se puede enfrentar a snipers, puede enfrentarse a M16, puede enfrentarse a lo que sea. El problema pues por ejemplo es que una M16 que dos ráfagas pues te abate si te da las dos ráfagas. Pero la M16 cuanto más lejos esté, menos precisa y menos peligrosa es, por contra que la Grau cuanto más lejos esté, va a seguir siendo precisa contra esa M16 y le va a acabar ganando ese careo. Entonces en esta clase de fantasma generalmente pues vamos a llevar unas duales, ¿no? Porque, hombre, podemos ir con unos calios o lo que sea. Y en estas clases de fantasma de duales pues yo os voy a decir un poquito por encima las impresiones que estoy teniendo yo de las duales para que vosotros decidáis que duales utilizar. Las Psykov tienen menos movilidad pero son las más letales y tienen 160 balas. Supongo que son las más rotas. Pero para mí mis duales favoritas siguen siendo las M19. Tienen un Time to Kill muy muy bueno y tenéis la clase en el canal. Y además son de una movilidad extremo. Tienen muchísima movilidad, son muy cómodas y muy fáciles de utilizar. A fin de cuentas las Psykov tienen mejor Time to Kill pero también las Psykov tienen un retroceso muy muy loco. Entonces hay muchos enfrentamientos que las M19 llegan a ganar a esas Psykov porque son mucho más controlables que la propia Psykov. Pero no solo de estas dos duales podéis vivir. Es decir, las Renetti serían las segundas duales con mejor Time to Kill ahora mismo y son unas duales pues bastante fáciles de utilizar porque son como las Diamante y van a ráfagas y entonces eso pues te va a dar una cierta empatía a que ya has jugado esas Diamante y recientemente y vas a saber jugar bien esas duales. Y también las X16 tienen un buen Time to Kill junto con las 19 Ones. Así que tenéis muchas opciones a la hora de hacer vuestras clases de Fantasma. Y hasta aquí la clase de Lagrao en la cual no os quería traer la clase a solas porque es que ya hemos hablado muchas veces de ella. Quería traeros esas clases de Emergencia y esas clases de Fantasma. Darle a Like, suscribirse y activar la campanita para apoyarnos y decirme en la caja de comentarios qué composiciones de graos lleváis, cómo las lleváis configuradas, ponérmelo en la caja de comentarios para yo saberlo. Y sobre todo de qué plataforma eres, cómo vas en consola, en qué consola, en PC y demás. Ahora os dejo con uno de los mejores gameplays de mi vida, no solo de este mes, sino de mi vida, porque me quedo solo hacia el final y encadeno 7, 8 o 9 bajas y acabo ganando esta partida que parecía imposible de ganar entre radiación y entre todo. Es una maldita locura. ¿Tienes uno ahí al lado? Uno cracker. Necesito reconocimiento en mi posición. UAV entrando en la zona. Debe estar en la caja de esta pequeña. Me pongo en marcha, adelante. Uy, que me tiene allá. Por lo menos, necesito ayuda, ¿eh? Un abatido. Otro más arriba. Aquí, ¿eh? Por aquí tenemos gente, ¿eh? Me pongo en marcha, adelante. Aquí al lado. Al lado, al lado, viniendo a tienda. Junto, aquí. Me pongo en marcha, adelante. ¡Va, una surtidora! Uno menos. Pero eran dos estos, ¿eh? De la casa les damos, ¿eh? Buah, ya está ahí atrás. En marcha. Voy a ver cómo corre el pavo. No, hay gente atrás. Ojo, hay gente atrás. Ahí, parado. Muertos estos dos. Me pongo pasta. Los snipers de antes. Allí. Volvemos para reposar. Sí, a los... ¡Qué sentido! Vale, va a cruzar uno. Abatido. Mi enemigo abatido. Ahí. Ahí otro más. Ahí. En el árbol, en el árbol. Trackeado. Comprendido. Estoy esperando a que te hacemos desgracen. Abatido. 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 Toma. Toma. ¡Oiganos! ¡Oiganos! Y ahí está, se levantó ¡Enemigos! ¡Ah, va, tío! Todo es uno más, ¿no? El otro... ¡Ale, ale, ale, ale ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Derecha! ¡Buena! ¡Han revivido! ¡Han mirado! ¡Izquierda! ¡Lo veo en la tienda! ¡Todos a la zona segura! ¡Deprisa! ¡Hay en la caja, en la caja! ¡Hacado un blanco! Ya, lo maté acá ¡Cállate ahí! ¡Punto rojo aquí! ¡Viva mi punto de destino! ¡Y el pavo este! ¡Va conmigo, eh! ¡No se da! ¡Quédate un res! A ver si conquistamos esto Ha batido Dame dinero, rápido Que así coge sus armas Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo Quedadad de cerca Quedad de 25 Quedad de trabajo Hasta el momento Quedad de 25 No, la radiación 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 No, la radiación